El Evangelio en latín y en griego La primera lectura y el Evangelio hablan de la lepra, una enfermedad que conlleva la progresiva destrucción física de la persona y a la que en algunos lugares, lamentablemente, con frecuencia se asocian todavía actitudes de marginación. Lepra y marginación son dos males de los que Jesús quiere liberar al hombre que encuentra en el Evangelio. Veamos su situación. Aquel leproso se ve obligado a vivir fuera de la ciudad, frágil a causa de la enfermedad, en vez de ser ayudado por sus compatriotas, es abandonado a su suerte y se le hiere aún más con el alejamiento y el rechazo. ¿Por qué? Ante todo por miedo, por el miedo a ser contagiados y terminar como él. Que no nos suceda tan bien a nosotros, no nos arriesguemos, permanezcamos alejados. El miedo. Después por prejuicio. Si tiene una enfermedad tan horrible, era la opinión común, seguramente es porque Dios lo está castigando por alguna culpa que haya cometido y entonces claramente se lo merece. Esto es el prejuicio. El prejuicio y finalmente la falsa religiosidad. En aquel tiempo, en efecto, se consideraba que quien tocaba a un muerto se volvía impuro y los leprosos eran gente a quienes la carne se les moría encima, entre comillas. Por tanto, se pensaba que rozarlos significaba volverse impuros como ellos. Esta es una religiosidad distorsionada que crea barreras y sepulta la piedad. Miedo, prejuicio y falsa religiosidad. Y aquí tres causas de una gran injusticia. Tres lepras del alma que hacen sufrir a una persona débil descartándola como un desecho. Hermanos, hermanas, no pensemos que sean solo cosas del pasado. ¿Cuántas personas que sufren encontramos en las aceras de nuestras ciudades? ¿Y cuántos miedos, prejuicios e incoherencias, aún entre los que creen y se profesan cristianos, y estos miedos continúan a herirlos interiormente? También en nuestro tiempo hay tanta marginación, hay barreras que hay que derribar, lepras que hay que sanar. ¿Pero cómo? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué hace Jesús? Jesús hace dos gestos, toca y sana. Primer gesto, tocar. Jesús, ante el grito de ayuda de aquel hombre, siente compasión, se detiene, extiende la mano y lo toca, aún sabiendo que haciéndolo, se convertirá a su vez en un rechazado. Es más, paradójicamente, los papeles se invertirán. El enfermo, cuando sea sanado, podrá ir a presentarse a los sacerdotes y ser readmitido en la comunidad. Jesús, en cambio, no podrá entrar más en ninguna ciudad. El Señor habría podido, entonces, evitar tocar a aquella persona. Habría sido suficiente con curar la distancia. Pero Cristo no es así. Su camino es el del amor que se acerca al que sufre, que entra en contacto, que toca sus heridas. La cercanía de Dios. Jesús es cercano. Dios es cercano. Pero Cristo no es así. Se hace cercano. Nuestro Dios, queridos hermanos y hermanas, no permaneció distante en el cielo, sino que en Jesús se hizo hombre para tocar nuestra pobreza. Y frente a la lepra más grave, la del pecado, no dudó en morir en la cruz, fuera de los muros de la ciudad, repudiado como un pecador, como un leproso, para tocar nuestra realidad humana hasta lo más hondo. Un santo escribía, se ha hecho leproso por nosotros. Y nosotros, que amamos y seguimos a Jesús, sabemos hacer nuestro, su toque. No es fácil. Por eso debemos vigilar cuando en el corazón se asoman los instintos contrarios a su hacerse cercano y a su hacerse don. Por ejemplo, cuando tomamos distancia de los demás para centrarnos en nosotros mismos. Cuando reducimos el mundo a los recintos de nuestro estar bien. Cuando creemos que el problema son siempre y solamente los demás. En estos casos, tengamos cuidado, porque el diagnóstico es claro. Se trata de la lepra del alma, una enfermedad que nos hace insensibles al amor, a la compasión, que nos destruye por medio de las gangrenas del egoísmo, del prejuicio, las gangrenas de la indiferencia y de la intolerancia. Estemos atentos, hermanos y hermanas, también porque sucede como en el caso de las primeras manchitas de lepra, las que aparecen en la piel en la fase inicial del mal. Si no se actúa de inmediato, la infección crece y se vuelve devastadora. Frente a este riesgo, esta posibilidad de esta enfermedad del alma nuestra, ¿cuál es? ¿el tratamiento? Para ello nos ayuda el segundo gesto de Jesús, que sana. Su tocar, de hecho, no solo indica cercanía, sino que es el inicio de la sanación. La cercanía es el estilo de Dios. Dios es siempre cercano, compasionevole y tierno. Cercanía, compasión y ternura, este es el estilo de Dios. Porque es dejándonos tocar por Jesús que sanamos por dentro en el corazón. Si nos dejamos tocar por Él en la oración, en la adoración, si le permitimos actuar en nosotros a través de su palabra y de los sacramentos, el contacto con Él nos cambia realmente, nos sana del pecado, nos libera de las razones, nos transforma, más allá de cuánto podamos hacer por nosotros mismos con nuestros propios esfuerzos. nuestros miembros heridos y las enfermedades del alma debemos presentárselas a Jesús. Esto se hace en la oración, pero no una oración abstracta hecha solo de fórmulas repetitivas, sino una oración sincera y viva que deposita a los pies de Cristo las miserias, las fragilidades, las falsedades, los miedos. y pensemos nosotros, preguntémonos, ¿yo hago que Jesús toque mis lepras para que me sane? Al toque de Jesús, en efecto, renace lo mejor de nosotros mismos. Los tejidos del corazón se regeneran, la sangre de nuestros impulsos creativos vuelve a fluir, cargada de amor, las heridas de los errores del pasado se curan y la piel de las relaciones recupera su consistencia sana y natural. Retorna así la belleza que tenemos, la belleza que somos, la belleza de ser amados por Cristo, pero descubrimos la alegría de entregarnos a los demás sin miedos, sin perjuicios, libres de formas de religiosidad, anestesiantes y despojadas de la carne del hermano. Así se fortalece en nosotros la capacidad de amar, más allá de cualquier cálculo y conveniencia. Entonces, como dice una bellísima página de la escritura, de aquello que parecía un valle de huesos resecos, resurgen cuerpos vivientes y renace un pueblo de salvados, una comunidad de hermanos. Pero sería engañoso pensar que este milagro requiera formas grandiosas y espectaculares para realizarse. Porque sucede principalmente en la caridad escondida de cada día, esa caridad que se vive en la familia, en el trabajo, en la parroquia, en la escuela, en la calle, en las oficinas y en los negocios, esa caridad que no busca publicidad y no tiene necesidad de aplausos, porque al amor le basta el amor. Y lo subraya Jesús hoy, cuando ordena al hombre sanado, no le digas nada a nadie, cercanía y discreción. Hermanos y hermanas, Dios nos ama así, y si nos dejamos tocar por Él, también nosotros con la fuerza de su espíritu podemos convertirnos en testigos del amor que salva. Y hoy pensemos en María Antonia de San José de Paz y Figueroa Mamantula. Hoy es para nosotros un modelo de celo apostólico, tocada por Jesús gracias a los ejercicios espirituales en un contexto marcado por la miseria material y moral. se desgastó en primera persona en medio de mil dificultades para que muchos otros pudieran vivir su misma experiencia. Su primera imagen llegó a Buenos Aires en el siglo XVIII. Gracias a Mamantula, esta santa intercesora de la Divina Providencia, se hizo camino en las calles, en los caminos, en las fábricas. a través del trabajo de la justicia y el pan cotidiano en la mesa de los más pobres. Recemos hoy a María Antonia, Santa María Antonia de Paz de San José para que nos ayude mucho. Que el Señor nos bendiga a todos. Así es.